El partido de la compañía J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Estuvia a ella Más malo Más malo estoy operando el El que yo he dado ¡Vamos! Marcos Marcelino